Hola amigos de Automundo, vamos a hablar del turismo carretera que se presentó en el circuito de San Nicolás para disputar la décimo tercera fecha de su campeonato y fue victoria para Mariano Werner una victoria que le costó porque estuvo luchando durante gran parte de la carrera con Lautaro de la Iglesia que largó desde la primera posición después de haber ganado la serie más veloz con su 2 Challenger preparado por Rodolfo Dimeglio lamentablemente en las vueltas finales el auto de la Iglesia tuvo un problema mecánico, problema de transmisión y eso le dejó las puertas abiertas justamente a Mariano Werner para lograr la victoria, la segunda del año y una victoria clave porque no fue un buen domingo de Julián Santero que había llegado a esta competencia como holgado líder de la Copa de Oro que define el campeón de la popular categoría el domingo para Santero comenzó con una serie complicada, tuvo un toque con Diego Ciantini en realidad Diego Ciantini lo tocó a Julián Santero y lo mandó fuera de la pista y eso obviamente perjudicó y mucho al piloto mendocino que tuvo que largar la final desde el puesto número 33 mientras que Ciantini fue excluido de manera parcial y con Santero fuera de los puestos de punta, Werner digamos que sacó gran provecho este domingo y está ahora como segundo en el torneo en la Copa de Oro a 6 puntos y medio de piloto mendocino les recuerdo las primeras posiciones de la competencia, ganó Mariano Werner, segundo fue Agustín Canapino en un gran trabajo había alargado quinto, tercero Germán Todino, cuarto Jonathan Castellano y en la quinta colocación Valentín Aguirre en lo que hace a la Copa de Oro que define al campeón de la categoría cuando todavía falta muchísimo porque realmente son 117 puntos y medio los que restan, si bien son solamente dos carreras en Toai y en La Plata como les decía Santero mantiene el primer puesto en el torneo que define al campeón, 127 puntos segundo está Mariano Werner con 120 y medio, tercero Santiago Mangoni con 103, cuarto Valentín Aguirre con 101 y medio, quinto Lambidis con 100 puntos, sexto Germán Todino que hasta ahora ha ingresado como uno de los tres de último minuto, esto se va a definir en la competencia de Toai tiene 90 unidades, las próximas carreras del turismo carretera el 10 de noviembre en Toai y el primero de diciembre en La Plata, me gustaría saber qué opinas acerca de la victoria de Mariano Werner en San Nicolás, qué te pareció la carrera, así que tenés en los comentarios y como siempre te digo dale like al vídeo, suscribite al canal y activa la campanita de notificación para estar al tanto de todo el contenido que vamos subiendo, nos vemos en la próxima i y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.